Guangaje, tradición, cultura y fe. Guangaje es una parroquia rural del Cantón Pujilí. Está ubicada al oeste de la provincia de Cotopaxi. La mayoría de los habitantes son indígenas. La lengua materna es el quichua, entre las vivencias culturales y tradicionales propias del territorio. Esto encamina el bienestar y el desarrollo de la parroquia. Su altitud varía de 3.200 a 4.200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que varía de 6 a 12 grados centígrados. Situado en la vía Latacunga-Quevedo, se extiende por una superficie de topografía muy irregular y montañosa. Aquí se puede apreciar paisajes de contexto andino y la práctica tradicional, donde el turismo comunitario sostenible es aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos de la parroquia. Con su gente trabajadora y emprendedora, a la agricultura y la artesanía, en un lugar muy hermoso que posee flora y fauna, como es Guangaje. Guangaje logra su parroquialización el 29 de mayo del año 1861. Actualmente cuenta con 34 comunidades, en el camino de desarrollo y el progreso, para alcanzar el suma causai de todos. Nuestras comunidades son 25 de diciembre Candela Faso Chukirapamba Chukirapamba Comuna Guangaje Guangaje Centro Guayama Salamalac Chico San José de Arrumipamba Digo a Casa Quemada Tigo a Guayrapungo Tigo a Niño Loma Tigo a Sumi Rumi Tigo a Niño Loma Tigo a Niño Loma Grande Pactapungo Tigo a Tiño Loma Tigo pucará Tigo pucará Tigo pucará Tigo pucará Pucara Grande. Achiquilotoa. Chilcanchi. Ocho de Septiembre. Culatipo. Cuciungo. 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 Hospital Hospital Rompengapirca San José de Cuadrafamba Tiguacalera Pamba Tiguacentro Tiguacayapata Tiguachami Tiguacantro 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!